José Luis Farrulla informa que ya está abierta la inscripción para acceder al beneficio del subsidio Interzafra, dirigido por supuesto a los tareferos. Por supuesto también hay requisitos que deberán cumplimentar los detalles en esta entrevista. ¿Cómo están trabajando desde la oficina de empleo con el subsidio Interzafra? ¿Ya están abiertas las inscripciones? Sí, bueno, en realidad mañana comienza la inscripción para los posibles beneficiarios de la Interzafra. Y los requisitos son ser mayor de 18 años, traer una fotocopia del DNI, otra fotocopia del CUIL, y no haber percibido un ingreso menor a 1.500 pesos. La inscripción es hasta el 23 de octubre, tienen posibilidad de venir a inscribirse. Así que a partir de ahí, en los próximos días o semanas, seguramente se habilitará el pago de este subsidio. ¿En qué horario se pueden inscribir? De 6.30 a 12.30 aquí en la oficina de empleo. En base a la experiencia que ya tienen inscribiendo en este tipo de programas, ¿son muchos los tareferos que se inscriben para ser beneficiarios de este subsidio? Sí, el número es un número importante. El tema es que después, cuando se carga la información, a veces hay algunos problemas con la plataforma, y eso implica que el posible beneficiario tenga que hacer algún reclamo. Pero, en general, el resultado es un poco demorado, pero sale finalmente, ¿no? Eso es lo mismo. Y eso es lo que no puedo abrir, porque se tiene que hacer algún reclamo. Entonces, la información es un poco más rápido de este tipo de programas. Y eso es lo mismo. Y eso es lo mismo.